¿Qué es el Programa de Donación de Cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM? Para esto necesitamos completamente la autorización de la persona si su cuerpo se va a utilizar únicamente para docencia, únicamente para investigación o para ambos. Esto es algo que la persona decide. El beneficio de la donación de cuerpos se ve a muchos niveles. El primero, si me refiero a investigación, es que tenemos pocos datos de población mexicana y necesitamos aumentar nuestra investigación y todo nuestro acervo en población mexicana. Los cuerpos que lleguen a este programa serán designados a sacar datos estadísticos acerca de nuestra población. ¿Cómo es que un cuerpo salva vidas? Imaginemos nosotros que con un cuerpo que llegó se mejoró una técnica quirúrgica. Esa técnica, anteriormente el paciente tenía mucha mortalidad y muchas complicaciones. Si esa técnica se logró mejorar, quiere decir que todos los demás pacientes que lleguen no van a tener tanto tiempo en el hospital y no van a tener tantas complicaciones. ¿Por qué? Porque se pudo mejorar una técnica. Entonces, esto está salvando o va a salvar muchas vidas. Este programa es un programa de donación de cuerpos, pero está de la mano con el programa de donación de órganos. Gracias a los cuerpos que llegan a esta facultad, todos los procuradores y trasplantálogos en México se pueden formar para mejorar sus prácticas y de esta manera, cuando se realice un trasplante, ese trasplante sea exitoso. ¿Qué necesita una persona para donar su cuerpo a la Facultad de Medicina de la UNAM? Primero, ser mayor de 18 años y tener la libre convicción de donar tu cuerpo a la ciencia. Después, agendan una cita con nosotros a nuestros teléfonos 5623-2269 y 5623-2412 o nos visitan en nuestra página www.p-programa-d-donación-c-de-cuerpos.unam.mx Se agenda la cita y vienen al cuarto piso del edificio B en las instalaciones del programa de donación de cuerpos donde les daremos toda la información legal, el uso que le daremos al cuerpo, las maneras en las que se pueden donar y ellos se llevarán toda esa información. En el momento que decidan, pueden regresar y hacer la donación oficial o incluso en ese mismo momento, si vienen con dos testigos, pueden hacer que la donación sea legal. Este programa es el único en nuestro país. Está encabezado por la Facultad de Medicina y, por supuesto, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México.